La entrevista. Soy vecina, soy chiapaneca y estoy contenta de estar acá. Bien, coméntenos qué es lo que ha percibido en el foro, se ha hablado de gobierno digital, se ha hablado de formas internacionales que ya se están aplicando para prevenir este mal que nos ha acompañado generación tras generación, que es la corrupción. Bueno, fíjate que yo quiero iniciar reconociendo y felicitando tanto la voluntad política de un gobierno para hablar del tema, como la ONU, la intervención de la ONU en este foro y del INAF. Son importantes, importantes esas voluntades porque uno de los grandes problemas que tiene el tema de anticorrupción y el tema de transparencia es la falta de cultura de transparencia. No hay cultura en el tema. Aquí acertadamente lo decían los espléndidos panelistas de nivel internacional que estuvieron, me encantó. Me encantó porque hablaron, insistieron sobre el servicio público. Sobre los servidores públicos, insistieron sobre la gobernanza, insistieron sobre un tema que va a ser fundamental para poder avanzar en esto, la ética. El código de ética es muy importante. Y es importantísimo también ya todo lo que pasa en el mundo, que es un tema del mundo, no es un tema solamente de México. Es un tema que en todo el mundo, las sociedades están ya presionando para lograr una mayor transparencia. A mí como presidenta de la Comisión de Transparencia me encanta, me encanta todo este tipo de foros, me satisface y profesionalmente yo creo que eso deberían de hacer. La mayoría de los que tienen este compromiso, es un compromiso no solamente de un grupo, es un compromiso de todos, de todos. Y es muy bueno. El tema en el plan legislativo ha tenido pocos avances, se va a concretizar. Hubo la voluntad política de un presidente, presidente de la República, Peña Nieto. La primera iniciativa que presenta en el Senado de la República es sobre transparencia y anticorrupción. Esa está todavía en el Senado, la tiene el Senado en la Comisión de Gobernación. Posteriormente el Senado ya tenía una iniciativa sobre 11 reformas constitucionales, dentro de las que nosotros le denominamos el IFAI, porque ahí va lo del nombramiento del IFAI, va todo. Esta otra tenía su Cámara de Origen, el Senado, fue enviada a la Cámara de Diputados y nosotros ya la aprobamos el mes pasado y la regresamos y esperamos que ahorita que la tiene ya el Senado la puedan sacar a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que la sociedad requiere. Es una iniciativa que le hace falta, quizás algunas cosas, toda ley es perfectible, pero lleva lo principal. Lleva la insistencia, la insistencia de una sociedad de tener un organismo garante autónomo. Hoy tiene un organismo garante autónomo, aquí lo escuchaste, todas las intervenciones insisten en eso. La autonomía es una iniciativa también que convertida ahorita por parte de la Cámara ya aprobada en ley, se está en el Senado y también lleva la ampliación de los sujetos obligados. Importante. Que todo gobierno tenga que dar explicaciones. Los sujetos obligados son aquellos en los que tienen los partidos, los sindicatos, los fideicomisos y todo. Lleva algo muy novedoso, baja los municipios. Esto se va a sumar con otras iniciativas, una que acaba de salir hace una semana de la Cámara de Diputados, que es la homologación, la armonización, diría yo, en términos, la armonización financiera. Esa es importantísima. La CONAGUA ha estado insistiendo sobre eso y los que trabajamos en esto, o sea, la Comisión de Transparencia de los diversos partidos en la Cámara de Diputados, insisten sobre el tema. Insisten sobre el tema de la claridad en las cuentas públicas. Aquí también se tocó, importantísimo, todos los temas, los servidores públicos, el tipo de gobierno, cómo nos queremos conducir en esto. Ahora bien, eso es en lo que ya tenemos y cómo transparentar los recursos que se destinan a diversos sujetos obligados, que hoy nos estamos familiarizando con el término, los sindicatos, los partidos, etc. Pero la situación de dar otros pasos para evitar que quienes están al frente de la administración cometan actos de corrupción, y como le decía al inicio, bueno, ya se habla de gobierno digital, se habla de otras herramientas de capacitación, de quitar el compadrazgo y el amiguismo de quienes llegan a administrar los recursos del público y del pueblo en general. Fíjate que los gobiernos que están adelantados en el tema, como son Dinamarca, Finlandia, hacia el lado oeste de primer mundo, Uruguay, Chile, todos ellos han logrado un poco democratizar tanto y avanzar en el tema porque ellos han tenido muy conscientemente lo que tú dices, El perfil de un funcionario. Es importante los perfiles, los perfiles de honestidad, pero sobre todo de capacidad y eficiencia. La corrupción no solamente es dinero, también es opacidad, también es dejar de hacer muchas cosas. Entonces, a mí me pareció que deberás es de felicitar a este gobierno acá en Tabasco, que estén preocupados por esto, que haya voluntad política por ello, de poderse sumar esa voluntad política que tiene el presidente, que fue su primera iniciativa que envió el presidente de la República, al deseo que tiene el INAP de estar trabajando sobre esto y a muchas organizaciones civiles también, porque que han insistido en el empuje sobre este tema. Yo sé, es chapaneca, ¿cómo ve a Tabasco y a Chiapas con la situación que tienen que vivir hoy en día? Mira, yo veo a Tabasco con un gran cariño y afecto, porque bueno, yo la verdad tengo mucha cercanía, fui diputada cuando muy era chamaca, de las colindancias con Tabasco, son los Uchiapa, Estampangajoya, la zona norte, una gran colindancia, conocí a una nieta de quien escribió Blancas Mariposas, que creo que es el himno tabasqueño, me encanta a Grisalda García Serra, que le tengo un gran cariño y aprecio, al señor gobernador, que fue mi líder en el Congreso, mi compañero diputado y todo, conozco a muchos triistas, que son mis amigos y todo, pero nuestras colindancias nos unen en todo. A veces algunos dicen, bueno, es que lo único que les damos de más, los chiapanecos les damos un poquito de agua, bueno, pues ya buscaremos cómo, ya de más, pero eso también quiero decirte que uno de los temas también que se debe trabajar como tipo de gobierno, es ver cómo se captan todo este tipo, claro, todos estos recursos que en otros lados no hay, que no se desperdicien, que se capten y se puedan utilizar en todo, pero nos unen no sólo nuestro tipo de tierra que tenemos, que nadie nos puede competir, el sureste es lo más hermoso. Yo, claro, como político, yo quisiera que sí hubiera alguna conexión entre los lugares que estamos en el sur, para hacer algún convenio del sur sureste, que nos permita que podamos captar todos nuestros recursos naturales en favor de toda esta zona. Para mí sería un sueño, que alguna vez lo dijo un gran gobernante en Chiapas, que es Juan Sabines Gutiérrez, que él aspiraba y soñaba que algún día el sureste estuviera unido para lograr muchas cosas, y eso es muy importante. Y hay el buen Sabines, y aquí yo tengo muchos afectos y muchos cariños tabasqueños. Perfecto. Diputada, qué gusto poder platicar con usted, y muchísimas gracias por regalarnos parte de su tiempo. No, muchas gracias a ti, a Radio Fórmula. Es la diputada Eli Madrito Villa, diputada federal del PRI, presidenta de la Comisión de Transparencia en la Cámara de Diputados. Continuamos.